Bueno, y estamos con Paula Pareto, que como recién decían, emociona, emociona sabiendo lo de la medalla y todo lo demás, pero les digo que lo poco que sabemos de la vida de ella también emociona, recién me decía, de 6 de la mañana a 6 de la tarde trabajando en un hospital público, así que son también las aristas que no conocemos de una ganadora de medalla olímpica. Bueno, Paula, un homenaje que te veíamos con los chiquititos recién y un poco te sentiste reflejada de cuando eras chiquita. Sí, la verdad que, bueno, ante todo, buenas tardes. Siempre es lindo volver a los inicios, siempre lo digo, y hoy me vi nuevamente reflejada en mis inicios, que veníamos al Jardín Japonés también a hacer exhibiciones, con el mismo profesor que estaba acá, que es mi profesor de la escuela, con quien empecé, con quien empecé a hacer mis primeras luchas, así que me recordó un poco eso, me hizo volver, así que encantada de estar aparte en este lugar que siempre nos abrió las puertas y que culturalmente nos enseñan muchísimo de su cultura, que creo que tenemos mucho que aprender. Hola, Paula, ¿cómo estás? Eduardo Bataglia y Paula Trapani, Paula Trapani y Eduardo Bataglia. Hola, muy bien. A ver, Paula, digo, ¿qué disfrutas a la distancia de aquella medalla? ¿Qué empezaste a disfrutar ahora? Digo, que lo ves un poco más de lejos lo que lograste. Sí, tal vez ahora al ver videos o cosas de aquel día en Río, aquella medalla, me pongo muy contenta de saber que se logró algo tan difícil, es como que de a poco uno va cayendo en la realidad de lo que es una medalla en un juego olímpico, lo que es una medalla de oro, te das cuenta con las rivales con las que te enfrentaste, y la verdad que se me hace cada vez más increíble, pero también un poco esto que les dije a los chicos, que crean que todo se puede, que depende solo de uno, así que es ver esa realidad y hacerla presente cada vez que se ven las imágenes o que se recuerda a ese momento de la medalla. Claro, es una gran responsabilidad la que tenés vos ahora, ¿no? Para, con mucha gente que está iniciando el camino en un deporte amateur, es muy difícil en nuestro país ser un deportista amateur, y bueno, vos sos un referente de que realmente con esfuerzo todo se puede lograr. Sí, bueno, siempre es lindo ser un buen referente para los chicos, para todos, es bueno también hacer que el deporte de uno sea un poco más conocido, de que se abra el abanico de deportes que los chicos pueden conocer, tal vez antes nadie sabía lo que era el judo, hoy está muchísimo más publicitado y mucha más gente sabe lo que es, por lo menos no lo confunden con karate o con taekwondo, que antes pensaban que eran piñas y patadas y hoy se sabe que son tomas. Hay muchos chicos que también al conocerlo lo eligen como deporte y creo que eso también va a hacer crecer el deporte, cuanto más chicos lo practiquen, más cantidad de buenos resultados y de buenos referentes van a salir en un futuro. Claro, ¿y qué te decían los chicos recién? ¿Qué te preguntaban? Porque imagino que más allá de la foto, alguno te preguntaba algo, ¿no? ¿Qué comentarías te hacían? No, me preguntaban algunos cómo fueron las luchas allá en los juegos, otros me invitaban a la casa a tomar el té, otros me invitaban a jugar. Sí, había la verdad que un poco de todo. Otros me decían cómo lo vivieron ellos con sus papás o con sus hermanos o solos, cómo alentaban y apoyaban en cada una de las luchas. La verdad que desde que volví mucha gente me cuenta cómo vivió ese momento y me pone muy bien saber que tanta gente estuvo alentando y desde tantos lugares diferentes que hasta increíble, gente que lo escuchó por radio, gente que, bueno, como acá lo vieron en tele o les iban contando porque no tenían una tele. Así que nada, me contaban un poco de todo y yo te digo, hasta tuve invitaciones a merendar y a ir a los clubes, obviamente, también a entrenar un poquito con ellos. Claro. Paula, y ahora, después de la medalla dorada, que es creo que lo máximo a lo que un deportista puede aspirar, la medalla olímpica, ¿qué? ¿Cómo sigue tu vida, tu carrera? Y la verdad que lo que dan competencias como esta y medallas como esta es esto que dije hoy y que lo vuelvo a repetir, que es creer que se puede, saber que lo que uno hace está bien, que vamos por el buen camino, seguir por esa vía y, bueno, saber que quedan muchos torneos más por delante. Tal vez no un juego olímpico porque falta bastante para eso, pero sí, cada torneo es diferente y nosotros, por más que se haya cumplido un sueño, los torneos que siguen, va a haber rivales y vamos a tener que hacer lo posible por ganar, así que la idea de seguir entrenando con el mismo ritmo y la misma intensidad es esa, siempre querer ganar a quien esté delante y, bueno, nada, sea la competencia que sea, ese es el objetivo. Paula, ¿cómo es la lucha en el hospital? Otra lucha, ¿no? Y es muy diferente, pero igual también tiene mucho en común en que ese esfuerzo, perseverancia y saber que ese esfuerzo es por algo que te gusta, que lo disfrutás, que tal vez te da cansancio o es difícil tener que levantarse a las 5 de la mañana, pero bueno, es algo que a uno le gusta, que uno eligió y hay que tomarlo así, porque creo que es la forma de poder hacerlo de la mejor manera y también dar lo mejor de uno, que en el caso del hospital, dar lo mejor de uno también quiere decir dar una mejor ayuda al otro, así que en el yudo también, porque como dije hoy, tiene mucho de compañerismo, entonces está, pero en el hospital me parece que está mucho más, así que tiene mucho en común desde el esfuerzo, la buena predisposición y la perseverancia en lo que se hace. Paula, ¿qué herramientas que aprendiste en tu deporte, que es una disciplina muy rigurosa en muchos aspectos, te sirven para la vida en general y en particular, para esta lucha que mencionaba Eduardo, que tenés que emprender día a día como médica, en un hospital público, por ejemplo? Creo que en cualquier deporte la perseverancia y el esfuerzo son claves y uno lo transpola a la vida de todos los días, más allá de lo deportivo y además el yudo en particular, como dije hoy, tiene una cultura japonesa, el yudo es un deporte que nace en Japón, por lo cual tiene un montón de cuestiones japonesas, como siempre digo, el saludo inicial, el saludo final, son cuestiones de respeto y eso también uno lo va pasando al resto de la vida, el compañerismo, la ayuda mutua, esas cosas te las enseña el yudo, que en verdad son cosas que son de la cultura japonesa y uno lo intenta poner también en esta cultura o por lo menos en la gente que nosotros nos rodeamos, así que creo que te enseña como deporte y te enseña como una cultura diferente y de la cual tenemos mucho que aprender, el yudo en particular. Paula, yo creo que una deportista como vos, que ha luchado tanto y que finalmente consiguió más allá de otros logros esta medalla de oro en los Juegos del Río, no dejará de soñar nunca, ahora has viajado y te toca estar ahora en la Argentina en tu país, ¿qué es lo que más te gusta de la Argentina y qué es lo que te duele? De Argentina lo que más me gusta es que es mi lugar de siempre, es donde nací, creo que siempre me preguntan, bueno, de todos los lugares que conociste a dónde te quedarías y sin dudar te digo que Argentina, que Tigre, San Fernando, que es donde estuve siempre, soy muy de estar en mi casa con mi familia, con mis amigos y disfruto muchísimo eso, si bien todos sabemos los problemas que tiene el país como país, creo que muchos países también tienen muchos otros problemas, pero sin embargo creo que es importante elegir, quedarse, saber que es donde están todos los seres queridos, donde yo por lo menos me siento mejor, donde crecí, me adapté y creo que en lo deportivo y en lo profesional por el momento no me fue mal, creo que la perseverancia como decía hoy es algo que se repite, pero es lo que hace que sigamos, yo elegiría estar acá siempre, por más de que haya cosas que cambiar, la idea es estar acá para poder ayudar a cambiarlo un poco entre todos. Hay algo que te duela puntualmente, digo que vos digas, la verdad que esto, no sé, viste que uno cree en las fuerzas de uno y uno cree también en las fuerzas grupales, esto yo creo que si nos proponemos lo cambiamos, ¿hay algo que digo que tengas como un sueño ver en la Argentina, en nuestra Argentina? No, bueno, o sea, si vamos a hablar de sueños ideales, hace poco estuvo la marcha de Ni Una Menos, me parece que es algo que tal vez antes no se podía hacer este tipo de marchas, o nadie se lo proponía, o no había gente porque no les interesaba, y hoy saber que hay mucha más gente predispuesta a estar y comprometida en esto, porque muchos de los que estaban en la marcha trabajan y sin embargo después de trabajar se tomaron su tiempo para estar, creo que es algo que en algún momento te parecía que no iba a pasar nunca y hoy está pasando, creo que entre todos es donde podemos hacer la diferencia y donde está la fuerza, creo que eso es algo histórico y es lindo ver que hoy se esté cambiando, si bien fue por una causa triste, porque la verdad es que es eso, fue por... que yo, bueno, la verdad que me enteré un poco tarde, porque estaba un poco metida acá en el tema del hospital y el trabajo, pero me parece que fue por una causa triste, pero hizo que mucha gente se reúna y que mucha otra gente tome conciencia de la realidad que nos toca para intentar cambiarla también.